Soy Robles comentando un gameplay más, un gameplay de zombies Como veis ronda 25 es mi récord, este no soy yo el que está jugando, es Manu Pero es que a mi me mataron por una tontería estúpida Haciendo una estrategia que nos ha servido desde la ronda 10 hasta la ronda 25 Y es en el tronco que habéis visto ahí a la izquierda de Manu o ahora mismo en su espalda Por donde también caen zombies, ahí al fondo lo veis, ahí arriba donde está recarga rápida Ahí arriba estaba yo y con el franco desde arriba y con George Romero me encargaba de quitarle a Manu bastantes bollos de encima Ahora veis que no estoy yo y por eso caen de ahí arriba Y es un perfecto sitio para estar porque Manu se le daba bien esquivar zombies Y iba dando vueltas haciendo bolas y con la de rayos mejoradas se los cargaba Y yo arriba entreteniendo a George Romero mientras mataba a 4 o 5 zombies que salen por ahí arriba, no salen más Y tenía la Galil mejorada en estas alturas Pero ahora me han matado y vamos a ver simplemente la última ronda La ronda 26 que es a la que llegamos porque ella me matará a mi otra vez intentando salvarme Y Manu no puede con todo Porque intenta ir a revivirme Y veis ahí que tenemos ya puntos de sobra Veis como esquiva, es impresionante, se le da bastante bien Su récord era la 23, mi récord era la 14 así que lo hemos batido los dos Y esa es la estrategia, cuando hay uno solo, estar donde está él George Romero te jode, eso sí Pero si estáis dos, lo que he dicho Claramente uno se queda allá arriba entreteniendo a George Romero y un par de zombies Y los demás pues Manu en este caso aquí abajo Que raro que esté subiendo otro vídeo, no? Si yo ya dije que me iba de vacaciones Pues como me voy el día 6 pues tampoco quiero estar tantos días sin subir Y de paso pues subo esta parte de zombies En la que bato mi récord y bueno Y ahora Manu intenta ir hacia Titán para que yo aparezca cerca Eh, porque mi estrategia era mejorar la primera pistolita Y comprar Titán Pero claro, como la pistolita mejorada es como un lanzagranadas doble Pues si no tienes Doctor Chungo no te sirve de nada Entonces me mataron porque me cegué Veis que también tiene la arma de convertir zombies en humanos mejorada ¿Por qué? Porque si la tienes mejorada echa a George Romero un par de rondas Así que es bastante útil Eso sí, si quieres que George Romero te dé ventaja Que es bastante más útil todavía Tienes que hacer Eh, 35 o 40 balas con la Franco mejorada para que muera Y tiene, y cuando muere te da la máquina de muerte y una poción Esa poción sirve para tener más de 4 ventajas De hecho, yo acabé teniendo Titán Recarga rápida, el Doctor Chungo Eh, doble tiro Y la última era lo de tiro a la cabeza Acabé con 5 ventajas Manu no sé si acabó con 6 Vamos, que nos salió una partida perfecta Excepto porque nos mataron por una tontería Creía que quedaban pocos zombies y me asomé a ver que estaba haciendo Manu Y me empujó un zombie desde atrás Y aquí aparezco yo y vamos a ver lo que voy a intentar hacer yo para sobrevivir Pero, desgraciadamente, aunque esté cerquísima Titán de la máquina de mejorar No nos va a funcionar Aquí, veis que para empezar me congelo Y cojo las pistolitas Pero veis que ya incluso están saliendo zombies de ahí Se me ciega la pantalla No veo, no les doy Y me matan de un golpe Porque no tengo Titán Ahí le digo, no hay nadie, no hay nadie Ríeme rápido Pero no paraban de venir Y ya él va a intentar revivirme Y dando la vuelta entera Pero no va a poder Y bueno, aquí hemos llegado Una ronda bastante alta yo creo La ronda 26 De mis amigos Solo duchativa Ha llegado tan alto Así que, no sé Esta es una buena estrategia Para dos jugadores Para tres ya no tengo ni idea De qué estrategia usaría Pero para dos, esa Y con la caja tampoco tuvimos tanta suerte Bueno, suerte tuvimos porque nos tocó Justo donde está la MP5 Y bueno, esto ha sido todo 26 rondas Espero que os haya servido un poco así la guía Y hasta la próxima Adiós